¿Qué huele, mi queridísimo amigo Cristian? ¿Cómo estás? Muy bueno, pues bien dentro de lo que cabe, ¿no, amigo Rodrigo? Sí, sí, claro, digo, con todo lo que ha acontecido, pero bien. Sí, pues o sea, entero, sin problemas. Eso es lo mejor, creo, ¿no? Pues sí. ¿A qué nos referimos con esto, no? Con esto, sí, bueno, para la gente que... Es difícil no enterarse de este tipo de cosas, ¿no? A nivel mundial y más en internet. Muy difícil, casi imposible. Exactamente, casi imposible, pero bueno, para los que no lo sepan o los que estén por ahí en otro lado, quizá, que no hay muchos en realidad, entonces creo que más bien todos sabrán del sismo que sacudió la Ciudad de México, Puebla y Morelos. El pasado martes, el 19 de septiembre, 32 años después del sismo del 85. 12 días después del que sacudió Oaxaca, güey. Sí. O sea, ya estaban muy mal los paisanos por ahí y de repente una hora después, ¿no? Como dos horas después del... ¿cómo se llama? El ensayo, el... Ah, claro, del simulacro. El simulacro. Simulacro. El simulacro conmemorativo que fue 11 y media de la mañana, si no me equivoco, a la una y cuarto, una catorce, tiembla en la Ciudad de México, ¿no? Sí, o sea, güey, pero ni tiempo de nada porque no hubo alerta sísmica. La gente apenas empezaba a acomodar sus pompis en su escritorio, cuando de repente trácala, se dejó venir, o sea, sonó la alarma sísmica al mismo tiempo que estaba ya el terremoto, temblor, no sé cómo llamarlo hasta ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es... no sé, está canijo, ¿no? Muy, muy, muy fuerte. Y digo, es un tema que tenemos que tocar porque, pues, somos de aquí, lo pasamos, lo vivimos en carne propia y, pues, no solamente eso, sino que mucha gente está, pues, mucha gente falleció, mucha gente está sin casa. Mucha gente sigue atrapada en los escombros. Algunos siguen atrapados que ya están sacando más cadáveres que gente viva, pero mascotas murieron, casas caídas, bueno, derrumbes más de departamentos y todo lo que conlleva esto, ¿no? Pero también, por el otro lado, todavía hay mucha gente que está ayudando a los centros de acopio, mucha gente que está, este, igual ayudando a los albergues, y mucha gente que sigue en estas zonas de desastre apoyando, ¿no? Sí, muchas. Creo que es, o sea, que veamos el lado positivo, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que al menos la ciudad y el país se unió más, ¿no? La gente se ha hecho... Incluso entorpeció en algunos puntos y en algunos momentos la ayuda, ¿no? Porque era tanta la gente que quería ayudar, que a veces bloqueaban entradas o salidas y ese tipo de cosas. Pero, bueno, digo, la gente que nos ve son de aquí y ya seguramente tuvieron sus timelines y en Twitter, su muro en Facebook, pues ya saturado, ¿no? De todo este tipo de cosas, si saben a qué nos referimos. Y lo único que queremos es tocar el tema y decir que estamos al pie del cañón también. Sí, y que apoyen, o sea, que sigan llevando a los centros de acopio lo que puedan, ¿no? Medicinas, que es lo que más están pidiendo, medicinas especializadas como insulina, que es complicado dentro de escala el medicamento y, segundo, es difícil el almacenaje y el transporte, ¿no? Porque la insulina no puede estar a temperatura ambiente, tiene que estar todo el tiempo fría. El problema es que a la hora de transportarlo, pues te dan un hielo o un como... pues una especie de bolsa con hielo y colocas tú la caja junto a este medicamento, junto a la insulina y corre el peligro de congelarse. Entonces, igual, si tienen como los recursos para poder hacer una donación así, pues tengan mucho cuidado porque si no, pues va a ser dinero de plano tirado a la basura porque nadie lo va a poder utilizar después, ¿no? Si se congela ese medicamento. Y, pues sí, o sea, apoyar todo lo que se pueda desde su trinchera a cada quien, ¿no? Como bien dice Rodrigo, o sea, todo está muy lleno, toda la gente quiere ayudar, hay veces que hay que entender que la ayuda también puede ser desde fuera, puede ser compartiendo mensajes, puede ser aportando en especie en los albergues o en los centros de acopio. Y si también tienen tiempo, dense una vuelta también por estas zonas o en estos centros de acopio y apoyar unas cuantas horas porque, pues ahorita viene lo difícil, ¿no? Porque ya la gente empieza a regresar a la vida normal, a regresar a sus trabajos, el miércoles la gente, los estudiantes regresan a la escuela, entonces ahí es el momento más crítico donde tenemos que seguir apoyando y no solamente ser reactivos y dejarnos llevar por el calor del momento que fue la semana pasada, ¿no? Sí, justo eso que dices, porque a lo largo de esta semana que pasó, justo fue departamentos el lunes, el martes sucedió este sismo y, bueno, ya todos ustedes saben, los videos, la gente que estuvo ayudando, los escombros, las historias ficticias de medios de comunicación como Televisa, todo eso ya lo saben ustedes y ahora, como bien dices, Cristian, pues viene la gente que se quedó sin casa o la gente que no puede regresar a su casa porque está tocada o porque no la han ido a checar y ellos son los que van a estar en los albergues, que al principio no había gente en todos los albergues que montaron, ya hay muchísima comida, hay muchísima agua, faltan cosas como materiales para construcción, cosas de aseo personal, sobre todo toallas femeninas, papel de baño, porque en los albergues, pues hay muchísima gente y se acaba el papel, ese tipo de cosas, entonces ahorita viene esa parte en donde la gente va a ocupar esos albergues porque no pueden volver y pues sigue la gente organizándose, tienen que mover ese tipo de cosas y ni hablar de todo lo que falta por llegar a Morelos, por llegar a Oaxaca, que entre toda esta también rapiña política que hay, pues la gente, vamos, valen madres esos güeyes, ¿no? Si sale un güey y se roba un camión o se roban los víveres, llegan tres más de Efe o de Puebla o de donde sea, al final somos más güeyes. Esa gente es una caca que está entorpeciendo, ellos sí siento que están entorpeciendo esto en realidad, ¿no? O sea, Morelos con su amiguito Draco que está haciendo sus mamadas, este, no sé, o sea, dependencias de gobierno que están pidiéndole a la gente que elijan entre cobijas o despensa, o sea, no sé, cosas, entiendo que hay que racionar la ayuda, pero no mames, ¿no? O sea, esos güeyes seguramente tienen una casa y no tienen un pedo con la vida y todas las demás personas sí están en chinga, ¿no? Estas personas que son pues damnificados que necesitan realmente la ayuda no la están viendo, ¿no? Entonces, a la verga con esas personas, ¿no? Muchos que les pagaron por decir que estaba todo bien y que no es cierto, no sé, ya, no hablemos más de esa parte. Exacto, ahí más bien sigamos con, lo importante de aquí es como que la gente siga ayudando y que sigamos unidos y lo demás, pues esperemos el próximo año que tengamos los huevos, ¿no? Para poder realmente ser el cambio que necesitamos en nuestro país y no tener que esperar a otra catástrofe, esperar a otros 32 años una catástrofe terrible para poder volvernos a unir, ¿no? Creo que eso sería. Entonces, como parte de este principio de programa y de este soporte a la gente que ayuda desde donde puedes, ¿no? No tienes que estar ahí físicamente quitando piedras o escombros, cada quien puede ayudar de diferentes formas, a lo mejor tú estás con niños en tu casa o yo qué sé, entonces, hay una cuenta que a lo largo de esta semana surgió que se llama Verificado 19S, que justamente por este desbordamiento de ganas de energía y todo lo que están robando en otros lados y este tipo de cosas, esta cuenta se dedica a verificar la información, justo todo lo que hace falta en ciertos centros de acopios, de acopio, perdón, en ciertos lugares, a dónde hay que ir y con qué hay que ir, hacen falta manos para escombro o ya no más, o hacen, qué es lo que hace falta, entonces, esta cuenta yo los invito a que la sigan, si tienen chance de ayudar y de cualquier cosa, aquí es donde les están diciendo bien qué falta, ¿no? en dónde está la zona y qué es lo que 15K3, por ejemplo, aquí estamos viendo en pantalla 15K3, 15 cobijas en Alvaro Obregón 286, el multifamiliar de Tlalpa necesita un voluntario con una computadora que tenga buena conexión wifi y que pueda prestarla o quedarse con ella porque la que ellos tienen no funciona, o sea, cosas de este tipo, esta es una cuenta que no está compartiendo información vieja o no está entorpeciendo con noticias falsas, entonces, esto lo verifica y si puedes ayudar estaría chido checarlo a través de esta cuenta. Además de eso, ¿qué más tenemos de lo del sismo? Pues, tenemos que algo curioso, pues pasó todo esto y al, este señor se llama José Bastón, que era el presidente de Televisa Internacional. José Bastón, sí, el que está casado con Eva Longoria, por cierto. Ajá, este, pues ya, pues ya le dieron cuello, ¿no? O sea, ya él renunció, según, pero seguramente le dieron cuello, pero pues lo cabrón es que el vato sigue como miembro del consejo de administración de la empresa, ¿no? Y aparte, esto fue más allá de Pepe Bastón, ¿no? O sea, no, claro, pero al final del día es que es parte, o sea, alguien tenía que ser culpable de todo esto, ¿no? O sea, igual es bien triste ver cómo sacan una nota de, este, de noticieros Televisa con Loret de Mola y Denis Dresser diciendo que es culpa de la Marina y después, Merkel, perdón, y después otra, este, otra nota de, de la Marina echándole la culpa a la, a la gente, ¿no? De que ellos dijeron que había una niña atrapada y que ellos siguieron, este, eh, como la indicación y que nadie fue capaz de revisar el, como el manifesto o por lo menos las listas de, de los estudiantes que estaban ahí en, que ya lo estaban haciendo profesores, en la escuela, ¿no? O sea, güey, o sea, justo lo decía Carmen Aristegui, Genaro Villamil, o sea, Genaro Villamil en entrevista con Carmen Aristegui decía, un error, o sea, puedes tener un error, puedes tener dos errores, ¿no? Se vale tener errores en este tipo de cosas o en cualquier cosa, me dije, pero una transmisión de 10 horas como error, 48 horas, 48 horas duró la, 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 la niña, de lo de la niña, de la cobertura de la periodista Daniel Diturbide, o sea, un error de 10 horas, de 12 horas, no es un error ya, güey, o sea, eso ya es un pedo, ¿no? O sea, güey, nadie lo revisó, nadie se dio cuenta y hasta el final, 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 ya, o sea, es puro show, y puro, o sea, de las cosas tristes, ¿no? Y ahorita ya quieren echar la culpa como de... Sí, ya quieren echar la culpa de que, ay, había una persona ahí atrapada y como ya no fue la niña, ya no es verdad, ya no vale la pena, y no, no, no es así, güey, o sea, quieren deslindar, pero, en fin. No, pues así es esto, y en cosas más, o sea, parte igual de lo que pasa aquí, pues se suspendieron varios, varios shows en la semana, ¿no? Sí. Este, de entrada, pues el laboral se canceló por completo, pues este festival de, este, música alternativa, pues valió para dos cosas, ¿no? O sea, ya nadie pudo ver a esta Kim Gordon tocando, nadie pudo ver a Lightning Bolt, todo, o sea, no tendría sentido, ¿no? Que, que hubieran corrido estos festivales, estos shows. Eh, preventas igual se atrasaron, como el de, este, EDC, la preventa de Boníver, de The Killers, ajá, Tenacious D también se presentaba el 22 de septiembre, pues se, se canceló su concierto, el show de Ricky Martin, Ricky Martin, si quieren ir al Zócalo gratis el 20, pues igual se canceló, este. Todo se está cancelando, lo cual, lo cual está bien, ¿no? O sea, no, pero Cazerian todavía no lo cancelan, ¿sabes? Es mañana, no, el miércoles me parece. Está bien para, para, digo, porque es para relajar a la gente, ese tipo de cosas, o sea, ya, ya dijeron que están bien, este, pero pues sí, o sea, en cuanto a shows, también el festival tropico, el 19 de velaba, el martes pasado, develaba su cartel, pues ya, o sea, no lo develaron y todavía siguen sin, sin anunciar quiénes son los artistas que se van a presentar, este, en este evento de diciembre, ¿no? Yo, en esa parte yo creo que está bien para que se cheque de verdad todo, ojo también con, con la de, he visto muchas fotos, muchos videos de que no hay fallas estructurales en tal lado, y es un muro que no es estructural, ¿no? Al final no somos ingenieros ni nada, hay que dejar a la gente que, que sabe hacer. No, y que también, o sea, por ejemplo, el Plaza Condesa, O sea, el rumor, sería, sería, o sea, sería ilógico, ¿no? Que, que lo dejaran abierto, cuando a este lugar. En medio de la zona de desastre, güey. No, y aparte, o sea, que cuánta gente, cuánta gente le cabe, ¿no? O sea, son como que ciente mil personas, no estoy seguro, la verdad, igual estoy diciendo un número al idiota, pero o sea, las miles de personas que le caben a este lugar, o sea, por, por una fecha o fechas, no vas a poner en riesgo la vida de las personas, ¿no? O sea, si realmente hay que demoler el inmueble, se demolerá, y si no, pues, va a seguir en pie, ¿no? La realidad es eso, que no tiene, a una afectación real. Esos lugares, o sea, son lugares masivos. Nosotros hablando, digo, por lo que hacemos en este proyecto, en gastrico.tv, pues, hablamos principalmente de la cultura pop, música, este tipo de cosas, que es el proyecto que llevamos, ¿no? Pero con este tipo de lugares, pues, es un lugar donde hay, donde fue la mayoría de la destrucción, en la delegación Cuauhtémoc, que estuvo en el corredor Roma Condesa, y no solo eso, ¿no? También oficinas, entonces, no vas a poner a gente a transitar, en esa zona de desastre, con lo cual, muchas empresas también están haciendo, y están obligando a trabajadores a ir a esa zona, ¿no? Con todo, y que está, y que no, que ya fue el perito, y que ya dijo que estaba bien, sí, pero esa zona en particular, como otras, pues, están muy concurridas por voluntarios, por rescatistas, por bomberos, por grúas, por todo tipo de cosas, es una, es como falta de sentido, que abran esa zona, ¿no? Sí, hasta que suene como medio marica, y lo que quieras, ¿no? Marica, sin caerse derogativo, hablo muy mal, disculpe la audiencia, pero, este, pues, este síndrome postraumático, ¿no? Que no dudo que mucha gente, lo esté sufriendo. Yo no he podido dormir bien, siento que tiembla, todas horas, güey, tengo que estar, teniendo algo ajeno a mi sentido. Y así como tú, miles en esta ciudad, ¿no? Sí, mucho, Y sobre todo, esta gente que, trabaja en la Condesa, que trabaja en la Roma, que trabaja en la Zona Rosa, que trabaja en la Narvarte, y que, pues, tienen que ir a chambear, porque si no, los corren. Que ya pasó con varios, ¿no? Incluso también hay cuentas, donde están haciendo hilos, links, enlaces de tweets, donde la gente, invitan a la gente a, a denunciar, justo este tipo de cosas, ¿no? No sé, hay que seguir, justo, con este tipo de prácticas, hacer valer nuestros derechos, en este caso, la gente que están obligando, a trabajar en zonas, de altísimo riesgo. Sí, o sea, que, yo no tengo un problema, en que tengan ideas corporativas, ¿no? O sea, está bien, por eso, por eso son jefes, por eso son dueños de empresas, y por eso ganas dinero, pero, pues, también hay que pensar en el lado humano, o sea, estas personas que sin ellos, tal vez haya mucha gente que haga fila por trabajar para, para, para estas personas, pero aún así, o sea, el factor humano pesa, y, tan así que, se pueden hacer, o sea, ya es tan sencillo poder hacer videoconferencias, poder trabajar desde tu casa, o sea, ya, el, 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 de estar presente en una oficina, cada vez es más arcaico, ¿no? Y, y en situaciones así, es todavía más ilógico que, que los jefes quieran tener a la gente ahí, este, embobada, sentada, con miedo, y perdiendo el tiempo a veces, porque, igual, todavía la ciudad, o el país, no ha terminado de arrancar al 100%, ¿no? O sea, todavía hay muchas cosas en stand-by, la gente apenas empieza a retomar la rutina, y viendo cómo está, la situación, El transporte fue un caos hoy, en las mañanas, la gente que vive fuera de la Ciudad de México, y entraba, o sea, el metrobús de Tepalcate es parado, muchas cosas mal, ¿no? Y yo te puedo decir, zona centro, o sea, el metro vacío, metrobús vacío, o sea, justo en esta zona de, ¿qué te gusta? Como desde San Cosme, hasta, por ahí de Sonora, o sea, el metrobús vacío, la línea rosa vacía, o sea, lo que nunca, ¿no? No hay gente en estas líneas, y eso habla de que todavía hay mucha gente, que no quiere salir de su casa, ¿no? O hay patrones que de verdad lo tomaron muy en serio, y dijeron, no, nos vamos a ir, o sea, si es, si es extremadamente necesario que tú estés en oficina, porque a lo mejor eres un contador, y tienes todos los archivos allá, ¿no? O porque trabajas en algo de, no sé, de, 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 que tengas tus archivos allá en algún lugar, o, almacén, yo que sé, ¿no? Pues se, se revisa y se va, ¿no? Pero entre menos gente pueda estar allá, más desahogado está todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, eh, pues nada, nos queremos invitar a que, a que ayuden, eh, chequen la cuenta de verificados, voy a poner también aquí, el, es el mapa de, que habilitó Google, para, donde, donde te enseña prácticamente, pues todos los cierres en Waze, todas esas, esas bolitas rojas con rayita blanca, son, eh, cierres de calles, eh, los símbolos como, de admiración en un triángulo amarillo, son, son peligros en la carretera, que son choques, o todo este tipo de cosas, por si quieres ver, más o menos, cómo están tus rumbos, ¿no? Que seguramente ustedes ya lo saben, pero, pues los, los invitamos otra vez a que, a que sigan ayudando, sobre todo, en la etapa que viene, que es en donde se va a necesitar mucha gente, eh, pues, a lo mejor repartiendo comida, a lo mejor repartiendo, algún videojuego, a un niño, un rato, yo que sé, eh, cosas así, y pues ya, y pues ya, vámonos, este, ahora sí, con lo que vamos a tratar de continuar con nuestro proyecto, acá, y con la cultura que mucha paró, a raíz de este sismo, en la Ciudad de México, pero mucha sigue, y a la, a la vez, hubo, pues sí, entre estos, entre estos anuncios que siguieron, pues, el, qué día es, catorce de, no, doce de diciembre, este, Snarky Poppy regresa a la Ciudad de México, y viene al Teatro Metropolitan, a llenar este recinto de música jazz, ¿no? Psicodélica, y pues, un jazz muy, muy nuevo, por decirlo de alguna manera, o sea, es como fusión, es suena actual, y es divertido, ¿no? Y pues de gente joven, que, pues está, está padre, que, que estas propuestas todavía siguen viniendo a la ciudad, ¿no? Sí, que, que traigan propuestas distintas a la ciudad, ¿no? Que no nada más se queden, digo, cada vez hay más lugares donde ponen, que Snarky Poppy igual es muy, muy este, ajá, Snarky Poppy es como lo más mainstream, digamos, de, de este, de este jazz, digamos que pueda ser, o sea, sí, muy, como de lo más modernillo, o más este, comercial, si lo queremos decir, o popular, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que está padre, que es una buena manera de empezar a introducirse en este mundo, loco de, de, de este, de los, de, de instrumentos metálicos, ¿no? Sí, de muchos metales, sobre todo tienen mucha fusión, o sea, es un jazz muy, muy lleno de fusión, entonces no, no vayan a creer que es algo así purista, y es algo divertido, te vas, la vas a pasar bien, y aquí tengo por acá, la página de Ticketmaster, que el zarpazo está duro, ¿eh? El boleto en la zona A, este, porque pues, es Metropolitan, es numerado, en la zona A, está por ahí de los mil quinientos, mil setecientos cincuenta, si no me equivoco, ya con cargos el boleto, en la zona B está por ahí de los mil, mil trescientos, y ya en el Palomar, o sea, en las gradas, están de novecientos para abajo, o sea, sí, es una lanita, es una lanita, pero sí, martes, no sé, diciembre, justo, justo, o sea, vas regresando de trópico, un día de descanso el lunes, martes te puedes ir a ver Snarky Poppy, ¿no? Está sabroso el plan. La verdad es que sí, se antoja, si tienen chance, y les gusta este tipo de música, pues adelante, es una alternativa más que trae, ¿no? Y justo hablando de música, y más o menos, digo, no es el mismo estilo, pero es parecido, pues se nos murió un maestro, bueno, no fue maestro, porque la verdad es que encontró la fama ya, pues ocho años de carrera, nada más, solo ocho añitos de carrera, pudo alcanzar a tener, el queridísimo Charles Bradley, Charles Bradley, Charles Bradley murió apenas, y pues nada, 68 años, sí, el primer sencillo lo sacó en 2002, o sea, apenas, 2011, ¿2002? no, se aventó ocho años de carrera, se aventó 62 años de su vida, este, sin, o sea, se supone que en el año 62, vio por primera vez tocar a, este, a James Brown, y de ahí, se, se quedó como hipnotizado por el, por el estilo, y el showman, el, el showmanship que tenía James Brown, y decidió cantar Soul, ¿no? Lo comparaban igual mucho con Otis Redding, por el estilo de voz que tenía Charles Bradley, y, Danton Records, pero, pues, es lo que dice la presa, ¿no? este, y Danton Records es una disquera que se ha encargado de revivir mucho el soul de, de, de los setentas, eh, setentas, sesentas, este, y empezaron a buscar para armar su roster, ¿no? y de estas personas que encontraron fue Charles Bradley a sus sesenta y dos años, en el dos mil o no, dos mil once, perdón, este, pues, lo encontraron cantando, o bueno, imitando a James Brown, justamente, ¿no? y de ahí, y de ahí, pues, pues, ya se aventó tres discos con esta, con esta disquera, que lo curioso igual es que toda su banda, pues, son chicos blancos, o sea, Danton Records son chicos fresas de Brooklyn, que, pues, les gustaba el soul, un poco eso, ¿no? Y, y entre su roster, insisto, estuvo Charles Bradley, ¿no? Y su disco más choncho, según yo, hasta donde sea igual, es el, eh, el Victim of Love, que es un disco, pues, súper, como dice el nombre, ¿no? Es víctima del amor, todo el tiempo es melancolía, es felicidad, exacto, ¿no? Está, está muy bonito. Y para el disco Changes, que sacó el año pasado, pues, tenía una gira en todo, en todo, en todo el mundo, tenía, por América, Latinoamérica, Europa, pero a causa del cáncer que, que, que le empezó a salir el año pasado, o sea, tenía cáncer de estómago, me parece, y se supone que le habían quitado ya, o sea, le habían erradicado el cáncer de estómago, pero se expandió al hígado, entonces ya no, ya no pudo, este, pues ya no pudo sobrevivir, y tuvo que cancelar toda la gira, y pues, lamentablemente murió este, este fin de semana, si no me equivoco. Sí, apenas fue, fue hace poquitito. Sí, a los 68 años. No es un, no es un artista que yo siguiera, no estaba en mi radar, pero, en todo el, el mundo musical, porque, pues es, no es una historia convencional, no, es una persona mayor, ya de más de 60 años, que, pues, que se hizo famoso, y no tan famoso, ¿no? También era como de nicho, pero era una persona que tenía mucho que ofrecer, ya avanzada. O sea, había notas, yo tenía rato que no veía tantas notas, en, en internet, sobre, sobre un deceso, o sea, y muchas notas en español, fue lo que más nos sorprendió. Sí. O sea, independientemente de los, de los típicos, ¿no? O sea, stereo, calm, este, pitch, porque, whatever, no, o sea, me refiero a como los típicos de música, ¿no? Había, o sea, el país sacó su nota. Sí, se viene. Exacto, o sea, el, el señor, sí, uno pensaría que no era tan, tan conocido, pero, pues, o sea, digo, también hay veces que suben al mame, ¿no? Pues, o sea, te puedes subir al mame, en muchos sentidos, ¿no? O sea, yo no, yo no vi que los medios, tomaran tanto, igual va a ser una estupidez, pero yo no vi que no tomaran tanto, por ejemplo, la muerte de Scott Boylan, o la muerte de, este, de Chris Cornell, o sea, estos medios, de esa manera, ¿no? Porque siento que estos, estos, estos artistas que menciono son más música alternativa, y Charles Bradley, al final del día, es soul, entonces, hay muchas generaciones que ubican el soul, y que probablemente, escucharon una canción de Charles Bradley, y nunca supieron que era Charles Bradley, ¿no? ¿Por qué? Porque como se escuchaba viejito, pensaban que era alguna canción viejita, que habían perdido, de que no tenían el radar, ¿no? Tal vez, no sé. Sí, puede ser, digo, yo, yo si vi con, con Chris Cornell, fue, fue durísimo, ¿no? Pero, pero sí, como dices, hubo muchos medios que, que vieron la, la nota, que la dieron, y la muerte de Charles Bradley, pues ya, se nos fue, si le quieren entrar, tiene tres discos, seis añitos de carrera, y con eso tuvo para, para, hacerse famoso, y hacerlo bastante bien, ¿no? Y, pasando justo a algo, no, no es igual de triste como una muerte, como un chismo, pero a mí sí me pone triste, la neta, que. A mí me pone contento, ¿eh? Ya sé dónde vas. ¿White Beast? Sí. ¿Cómo crees, güey? ¿De veras te pone contento, de verdad? Pues, o sea, de esas bandas que no entendía, porque, o sea, nunca me gustó la voz del cantante. Entonces, ¿no te gusta Antonio de Johnson's? No, tampoco. Nada. Pues por ahí empezamos, ¿no? Sí. Pero, o sea, o sea, sí siento que es lamentable, porque a muchos amigos les gusta, o les gusta, bueno, les gusta White Beast, aunque ya no sean una banda, pues, aún tienen cuatro discos, ¿no? Ahí, este, en las redes, en internet, que la gente puede escuchar. Exacto. Pero sí, se deshizo la banda. Se deshicieron, anunciaron hoy, por la mañanita, mandaron una carta, donde dicen que, ahí está, de hecho, en gastrico.tv, lo pueden encontrar, ahí está, de hecho, lo estamos viendo en pantalla, la nota que pusimos, y, pues, nada, anunciaron que tienen, cada quien sus razones, cada quien sus formas, o sea, no dijeron por qué, ni nada, pero que, fue mucho público, exactamente, todo el mundo acordó que, que se acababa, y, pues, a mí, la verdad, sí me gustaban mucho, güey, incluso más que Anthony and the Johnson's, pero, pero sí, sí tiene, sí tenían, tenían más ondita, eso sí, y vinieron a México, como dos o tres veces, ¿no? Venían por lo rural, a festivales, y creo que, solo creo que una vez, se presentaron solos, ellos, creo que una sola vez, y no estoy seguro, si como teloneros, o como, como principales, no estoy muy seguro. Y siempre los escuchaban muy bien, eso es algo que, su ingeniero, y su música, los, los hacía, sonar muy bien, siempre, 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 son banda que vamos a extrañar, bueno, al menos, yo voy a extrañar, y, seguramente conmigo, muchos más, güey. Sí, no, sí, sí, o sea, sí, y se me hace como, este, una banda muy de, de, de nicho, o sea, como que no, o sea, sí, no, no era, no era para, nunca, nunca fue una banda, hate liner, o sea, no, no, en los carteles de festivales, tampoco salían hasta arriba, no, eran como de los, los que salían medianitos, en medio del cartel. Fue el corona pasado, o el antepasado, donde los volvieron a traer, y los volvían a poner bien abajo, güey, decías, no mames, cómo creer. Y los seguían trayendo también, o sea, como un capricho del, del que armaba ese festival, de fin de esos festivales. Y muy bien, les iba muy bien, y lo ponían más. Sí, o sea, sí tienen, sí tienen, o sea, definitivamente tenían su nicho, definitivamente, porque igual, musicalmente, a mí me gustaba mucho, o sea, la música sí me gustaba, pero la voz me costaba mucho trabajo, y la verdad es que, es una banda que no me duele. Es que cantaban dos, uno más grave que el otro. El que sonaba más como Anthony and the Johnson's, el que sonaba más como Anthony and the Johnson's, o sea, no tengo, digo, no ubico los nombres. Sí, Pero, pues el que tenía, pues la voz principal creo, porque casi todas las canciones escuchaba esa voz. Sí, pero musicalmente me parecen fantásticos. Los White Beats se nos van, ya no están más. Dicen que se van a despedir de, antes de irse, justo aquí dice, les gustaría celebrar con nosotros, con los fans, y pues que van a estar en contacto. Yo creo que van a sacar algún disquito, un EP, y alguna gira de conciertos pequeña antes de despedirse. A lo mejor como el, el este, no Gratious Hits, porque pues no era como que tuvieran grandes éxitos, pero, o sea, yo creo que sí, más bien como el exacto, como un disco de sencillos, tres canciones nuevas, dos, o bueno, nuevas, este, y una gira, seguramente. Sí, una girita seguramente sí la harán. Una gira yo creo que sí vamos a tener de los Wild Beasts, ojalá Beasts en Ciudad de México, si ya está apta para recibir este tipo de cosas. Pues digo, en diciembre ya vamos a tener a Snarky Pop y en el Metropolitan, que, ¿no? Pues esperemos que ya esté, digo, cosas importantes como el comparto del dinero, la reconstrucción. Y hablando, pues hablando de eso igual, lo que vi es que, por ejemplo, la FEM viene en octubre, este, Juana Molina, me parece que sí se, es esta semana, si no me equivoco, su show y no lo han cancelado. Según yo, Juana Molina lo cancelaron, en el comunicado de prensa de Ocesa, que estuvo llegando muchos comunicados, Jarabe de Palo, Juana Molina, estuvieron cancelando varios. No, el de Juana Molina no lo vi, porque es esta semana, no la pasada, toda la semana pasada fue lo que cancelaron. Y no estoy seguro si se lo cancelaron, pero tienes, tienes igual, ¿quién más venía? Este, Bombay Básico Club, ¿sí es? No, ya se hicieron. No, ¿quién era? Ah, es alguien de ese estilo. Bueno, o sea, hay, hay fechas en estos primeros días de octubre que todavía no se han cancelado. Entonces, eso quiere decir que, pues la vida sigue, ¿no? O sea, como que no, no, los, digamos que, los promotores de estos eventos no encontraron la razón, razón adecuada como para que tuvieran que cancelar las fechas con estos artistas, ¿no? Y siguen en pie estos, o sea, estos shows. Hasta el día de hoy que estuve revisando por ahí de las seis de la tarde lo que decían, pues las notas, lo que decía OCC, lo que decía Ticketmaster, todo seguía funcionando, ¿no? Pues ya vendrán, vamos a ver qué pasa, cómo sigue, sobre todo con los espacios que están en la Condesa, ¿no? Sí. Pues pelas. Pues ahí va a estar la fe. Pero ya está hasta noviembre, ¿no? No, tres de octubre o cuatro de octubre, o sea, ya la próxima semana. Próxima semana. Ajá. Pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede, estaremos al pendiente mientras. Y bueno, de las noticias tristes viene una noticia más feliz, en lo que cabe, ¿no? Si les gusta Wes Anderson. Ah, claro. Ya, ya puso, pusieron el nuevo trailer, o el primer trailer más bien. El primer trailer en realidad. Sí, porque fue un teaser el pasado, de Isle of Dogs. Ya sabemos más de qué va la película. ya sabemos, ahora sí, ya vimos un poco de la historia de los perritos, ya los vemos más, más este... Ya vemos que los perritos hablan con los humanos, que eso es algo interesante también, de ver de qué va la película. Exacto, exacto. Y que pues está bonito, ¿no? A mí sí me gustó mucho, o sea, me gustó primero la premisa de la película, me parece bonito que se maneja en un futuro, un Japón en el futuro, donde hay una isla donde tiran toda la basura, y es prácticamente una isla de basura, y después deciden que allá tienen que mandar a todos los perros, ¿no? Y no sé, está curioso esta onda de que ya los perros viven en esa isla, y que un niño quiere rescatar a su perrito, y pues tiene que ir a esa isla, ¿no? A rescatar a su mascota. Ahí estamos viendo en pantalla un poquito del trailer, ya todo el trabajo de stop motion se alcanza a notar perfectamente, ¿cómo van a ser? Vamos, muy a su estilo, ¿no? Nada, nada súper cuidado, es incluso, bueno, es una producción muy cuidada, pero el estilo del arte es así, lo que está padre es eso, o sea, hay un estudio que hace las películas, o sea, las películas más finas de stop motion, que parecen que son animación 3D, o sea, que es modelado, que son, por ejemplo, del estudio donde se hizo la de Kubo, donde se hizo la de Coraline, este, ¿qué otra? Bueno, tienen como 3 o 4 películas de stop motion. El mismo tiene Fantastic Mr. Fox, ¿no? Ajá, pero lo interesante es eso, o lo que me gusta del stop motion de Wes Anderson, es que lo hace todavía como el stop motion, como tendría que tener esa sensación, ¿no? O sea, lo importante es, sí, que te metas en la historia, que veas los personajes, que los disfrutes, pero al final del día es una animación, o sea, es una caricatura, por así decirlo, ¿no? Y como caricatura debe de tener esa sensación de, o sea, no sé, son gustos al final del día, ¿no? Pero algo que me gusta mucho es justo eso, ¿no? Que cuida ese detalle de que se vea, o sea, que se sienta orgánico, que se sienta natural la animación, pero sin que sea como... Pues que sea ficción al fin y al cabo, ¿no? No, y que parezca un modelado 3D, porque o sea, si se va a ver así, pues ya mejor hazlo en 3D, güey. Es como la gente de los videojuegos, ¿no? Que hay muchos conocedores de videojuegos que dicen, güey, si a ti te gusta ir a ver películas en los videojuegos, pues, cómprate tal, güey, pero, pues, o sea, no vas a, o sea, necesitamos un diseño de juego, de niveles, chingón, no nada más avanzar para ver cinemáticas, pues, casi, casi que son vida real, güey, y dices, pues, no va por ahí tampoco, ¿no? Sí, o sea, no sé, creo que son decisiones de los creadores al final del día, ¿no? Pero es algo que a menos, a mí no me encanta mucho de, por ejemplo, Cubo, o sea, la veo y digo, es fantástica, se ve increíble, o sea, es una animación que está súper mamona, pero, bueno, lo mismo, es, es un, o sea, es una necedad, güey, de querer que se vea así de perfecta la animación, cuando podrías resolverlo en una fracción del tiempo que te estás tardando en hacer esta animación por años, haciéndolo en 3D, o sea, eso es, eso es solo, o sea, es mi punto de vista, ¿no? O sea, creo que por eso vale la pena igual como el trabajo de Wes Anderson, porque, pues, se siente que esa animación cuadro por cuadro, que igual es algo que le aplaudo mucho a, este, el intento que hizo Charlie Kaufman con la de, este, Anomaliza, que, o sea, es lo que hizo también, o sea, los muñecos, pues, dejó las, como que los cortes de las caritas, cuando, donde se cambian como las bocas y ese tipo de cosas, para que sintieras que estás viendo, o sea, que, que, que estás viendo una animación, ¿no? Que no estás viendo un, este, un, o sea, que estás viendo una animación cuadro por cuadro, que no estás viendo una animación 3D, o que estás viendo una película con gente real, o ese tipo de cosas, o sea, el chiste es seguir teniendo esa magia, ¿no? Al menos eso es lo que yo creo, y. Fíjate que a mí sí me gustó mucho Cubo, entiendo lo que dices, ¿no? Justo esa perfección que es como demasiado, ya va más allá, ¿no? Pero sí, a mí me gustó mucho Cubo, pero sí el, el trabajo que hace Wes Anderson con sus stop motion, son, se sienten hasta cálidos, casi, casi como si pudieras tocar, eh, los pelitos, ¿no? De, de los, o sea, que es un sacatito, no se ve como un, un frame por segundo, cabronsísimo, con Nvidia y los Cudas y la chingada, ¿no? Se ve como, como un sacatito ahí de un muñequito que vas animando, se ve bonito, está muy bien cuidado, pero es como, como en música, un tiempo quisieron hacer mucho lo-fi, que era. Sí. Sonar viejo a propósito, viejo y mal a propósito, pero es un poco creo que lo, lo que hace Wes Anderson, digo, guardando proporciones y se nota cosa. entiendo. Pero sí, va por ahí, más o menos creo. Oye, me voy a ir, voy a seguir mi audio, pero me voy a ir tantito de video, ¿va? Ok. Perfecto. Sigamos amigos, sigamos. Ahora sí, ¿qué te iba a decir? Bueno, vamos a poner mi cara, en el lugar que se arregla su, es bueno, para presentar, si presentamos el problema, porque entramos directamente con los. Pues es que, estuvo, estuvo fuerte el chism. La neta es que sí, güey, sí, sí fue algo, fuerte. Y bueno, aprovecho para invitarlos, por favor, pasen a comentar, a dar like, si les gusta este programa. Esto puede ser aquí, en el chat que estamos haciendo, vía Facebook Live, que es, diagonal gástrico, facebook.com, diagonal gástrico, ahí están viendo este programa, en este momento. después, 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 miren, 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 y si no es ahí, pueden comunicarse, miren, vía Twitter, en Twitter es, arroba el gástrico, vamos a pasar ahora sí, que ya está listo Juan, y, este maestría injusto, que ya, arroba el faro de la luz, en todas las redes sociales, ahí pueden verlo, y yo mero, arroba el gáner en Twitter, pueden comunicarse con nosotros, y, ahora sí, ¿qué te iba a decir? no sé, amigo, ¿te gusta, esta chica, la gasolina, Alicia Vikander, la de, Ex Machina, ajá, exactamente, ah, Tomb Raider, vas para allá, qué feo, ¿no? ¿quién, ella o Tomb Raider? la película de Tomb Raider, pues la verdad, a mí Angelina Jolie y sus películas, nunca me gustaron, no, no me gusta lo que hacen, sí, como que tengo, tengo, tengo mis reservas, la franquicia es muy buena, güey, la franquicia de videojuegos es muy buena, ahí, justo, ahí es donde estamos en un problema, o en un tema, o sea, la diferencia entre, una buena historia de videojuego, y una buena historia de película, güey, no, porque, o sea, ha pasado en muchas adaptaciones de videojuegos, el problema de Tomb Raider es ese, o sea, el problema de Tomb Raider con, con Angelina Jolie, de la 1 y la 2, justamente es eso, o sea, en el juego, pues no necesitas conocer realmente, a Lara Croft, simplemente sabes que es una vieja, que está muy cabrona, y que, este, se dedica a, a ir a tumbas, que viene de una familia de, y robar cosas, de ese tipo de, de historia de producción, ajá, pero al final del día, pues no, pero rápido, es rápido, no hay un desarrollo de personaje, ¿no? Al final del día, lo que te importa es estar con la morra, y, y pasando aventuras, y pasando niveles, y todo, es como Indiana Jones, pero la diferencia es eso, Indiana Jones tiene, es, es carismático, y, y el personaje de Angelina, Angelina Jolie, como Tomb Raider, no es carismático, no nada, a mí, a mí no me gustaron, no me gustaron, entonces, el problema es eso, o sea, que está chingón, que quieran, hacer el remake, de este Tomb Raider, y que quieran lanzarlo, con esta chica, pero, ojalá y no les pase, como, como fue con Lara Croft, digo, con esta, Angelina Jolie, que, pues, güey, es un personaje antipático, y, como personaje antipático, pues, no va a llegar a ningún lado, ojalá que no pase eso, con esta chica. La verdad es que no, esperemos que no, está llena de acción, eso sí, podemos ver a Alicia. No, corre, eso es básico, ¿no? Pero, incluso se ve mejor, que, que lo que yo veía, con, con Angelina Jolie, yo creo que también tiene que ver algo, que estoy un poco predispuesto, porque no me gusta, nada, nada, Angelina Jolie, güey, no me gusta su trabajo, no me gusta ella físicamente, güey, no sé, siento que le pusieron una putiza, así que cerraron los ojos, y le pegaron en la cara, güey, y se le hinchó la trompa, así bien cabrón, y Alicia Vikander, se me hace una chica, que es buena, güey, y que va en ascenso, entonces, vamos a ver, el director también, como, como lo va, como lo hace, güey, de entrada de acción, vamos a poder ver, eso sí, seguro, y si jugaron la, la más reciente entrega de Tomb Raider, que ya, hicieron también un reboot, ya con mejores gráficas, y con otro tipo de historia, ya salieron dos, si jugaron la primera, pues podrán ver algo parecido, en este, en esta película de Tomb Raider, ¿no? Sí, pues habrá, o sea, yo sinceramente, no, no le tengo mucha fe, este, pero, es palomera, ¿no? Pues, o sea, pero es de palomeras, palomeras, ¿no? O sea, es como puedes ver a Mujer Maravilla, pasártelo increíble, como puedes ver, este, Transformers 7, güey, y está en la verga. Transformers está horrible, güey, la acabo de ver, la acabo de ver, y dices, güey, no mames, que tienen los pinches escritores en la cabeza, güey, o sea, la escribieron con las nalgas, con el culo, o sea, la historia es la peor historia que he visto fácil en una película, güey, es muy mala. o sea, estás de acuerdo, o sea, hay películas de películas palomeras a películas palomeras. Esa es una palomera, neta, y la vimos en casa porque dijimos, güey, hay que ver algo que no nos ponga tensos, porque ese día hubo una... Mejor algo que nos ponga de malas, güey. No, nos despertó la pinche alerta sísmica porque hubo un sismo más pequeño a las 7, 40 de la mañana, el sábado, y ahí va toda la gente para afuera bien espantada, güey, vamos todos para afuera. Entonces dijimos, no, pues algo, algo leve que nos haga ahí no reír ni nada, pero... Mejor te hubieras puesto la neva de Baywatch, güey. Ya la vimos, por eso no la vimos. O sea, por lo menos está, por lo menos es esta pendeja, güey, o sea, por lo menos está ese reído de tan mala que es. Sí, es pendeja, es pendeja, y esta es, esta es mala, güey, Transformers. Sí, o sea, es mala, güey. O sea, no la he visto, pero o sea... No, no la veo. No, no, exacto, güey. Ni siquiera vale la pena tu internet, güey. No, no la veas, güey. Es muy mala, güey. Pero bueno, este, sí, viene el Tomb Raider, y si les gusta Alicia Vikander, pueden verla, si les gusta Tomb Raider. Digo, la gente que es amante de videojueres. O la pueden volver a ver mejor en Ex Machina, ¿no? También. Sí, la verdad es que sí. Y si no la han visto Ex Machina, pues véanla, o sea, eso está chido. Sí, 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 eso puede ser también. Y si... Ay, ¿qué iba a ser? Ah, claro, claro, claro. ¿Te acuerdas de hace unos meses? Creo que fue en julio, cuando salió el primer sencillo del nuevo disco de Jaime, de las hermanas Jaime. Ah, ya sacaron el video de 14 minutos, con cuatro, son tres o cuatro videitos, no estoy seguro. Son tres, creo. Son tres. Tres, y ¿cuál es lo relevante de esto? No tanto que las chicas, sonó, que son buenas, hacen buen pop, hacen música bastante reproducida. Me gusta, me gusta más esta, me gusta más estas versiones desnudas, que el disco. Las del disco están feas. A mí la verdad es que el disco, este segundo disco no me encantó, me gusta mucho el primero, güey, se me hace un gran disco de pop. Está bonito, está bien hechicito. Pero este segundo no me encantó tanto como el primero. Pero estas canciones así, así desnudas, me gustó como sonaban. Sí, digo que en la tercera, en la tercera la rompieron, o sea, venían trabajando en las dos primeras, o sea, ya yo muy clavado, ¿no? Pero o sea, las dos primeras canciones, pues están, están las tres chicas tocando los instrumentos, ¿no? En la segunda canción, por ahí se escucha un cinte que nadie está tocando, pero ya en la cuarta, en la tercera canción, pues la, la principal, la vocalista, pues está tocando la batería, y aparte. Es que ya hay edición. Está tocando batería, está tocando batería sola, y después, no, edición siempre ha habido, por los cortes que hay. Bueno, sí, pero puede ser una multicámara, ¿no? Ajá, y aquí lo que es, la primera edición, la primera sesión, la primera sesión fue solo batería, la segunda sesión, fueron las tres tocando los instrumentos, ¿no? Eso fue mi único pero, así que, como de, güey, lo estabas haciendo también, Paul Thomas Anderson, porque al final decidiste hacerlo así, güey. Lo que acabas de decir, esto, lo relevante de este video, es que lo dirige un güey que, pues, que suele hacer buenos trabajos, que este es un buen trabajo, ¿eh? A lo mejor ya, ya metiéndose en cosas en música. La cinematografía está chido, el audio indirecto está súper chido, o sea, está, está muy bien hecho. Sí, eso no, eso no está. Dirige este trabajo, este cortometraje que se llama Valentine, y justo estamos viendo ahí, a la hermana del medio, de las Jaime, que es la vocalista principal, como toca el piano, mientras las dos hermanas que siguen, la chica y la grande, tocan, tocan la batería. El bajo y la guitarra. Sí, pero en esta, en esta canción tocan un poco de percusión, la, la chica y la guitarra. Ah, claro, tiene su momento chigurros. La mayor está tocando el bajo, ahí que es la que hace caras extrañas, ¿no? Y como que está medio... Pues le gusta, pues es como músico de, de igual, o sea, como de sesión, o sea, de los que está atrás, que siempre están haciendo como caras así, disfrutando. Está muy cagado, me da mucha risa ver a esta vieja, güey, hacer sus caras acá, como que... Sí, está sintiendo la música. Está muy mamón, güey. No, pero hasta como fue, como si estuvieras cateando, así como, ¿te acuerdas de Scatman? No, amigo. Ah, Scatman, güey, la canción, bueno, no, a lo mejor no, pero ya, ya habló más de mí, de mi vejez que de ti, güey. Sí. Bueno, están las chicas de, de, de Javi tocando, y más adelante ya hay como varias tomas, ¿no? Porque esto puede haber sido un montaje multicámara, donde tienes, varias cámaras, pero estás viendo a las chicas tocando en vivo, güey. Y a lo que te referías era que en la siguiente ya empieza, de repente tocando la batería, y de repente tocando la guitarra la misma vieja, y sigue escuchándose la batería, entonces ya es, ya es una edición, un montaje distinto, ya no es en vivo, como, como estaba en este principio. Las dos primeras. Bueno, te digo, desde la segunda canción ya hay, este, hay un cinte, que no tendría que estar sonando, pero ya acá, si en la tercera canción ya le valió madres, y dijo, ya, la chingada, toca tu pinche batería, y después toca tu pinche guitarra, y luego te grabamos tocando tu guitarra, y luego, exactamente, que está bien, Al final, es un video musical, pues, bonito. Y la neta, me gusta más como suenan las canciones así, que en el disco. Sí, no sé si me gusta más, pero está padre escucharlas así. Me late que estén desnudas, que estén así como más, desde la raíz, por así decirlo. Como el disco de Natalia Lafourcada. Igualito. ¿Quieres aventarte algo más? Yo tengo aquí otra cosita más, pero si eres de Fan From Hell. Yo nada más, la nueva película de Darren Aronofsky, Madre. Ah, claro, la de mamá, güey, se me había olvidado, la tengo aquí en la escaleta. Sí, se estrenó este viernes en México, se estrenó el quince en Estados Unidos, muy controversial, como todas las películas de Darren Aronofsky, no es una película fácil, y está menos, aquí sí le valió Madre, es bien cabrón, y se voló la cabeza. O sea, la fotografía, como siempre, muy buena, que está de más decirlo, la historia muy compleja, muy entretenida, y muy redondita, empieza donde termina, o termina donde empieza, es lo de lo que más me gustó de la película, o bueno, de la historia, y me gusta también que... Sí te la aventaste, ¿ya la viste? Ya, por supuesto. Ay, no sé, ¿por qué tenía en la cabeza que no la habías visto todavía, güey? No, sí, 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 güey, sí, por supuesto que ya. y me gustó igual que empieza con un ritmo muy lento, empieza con dos personajes que, o sea, son este Bardem y esta Jennifer Lawrence, son pareja, ¿no? Están casados, él es un poeta, ella es un ama de casa, y por alguna extraña razón llegan a su casa dos personas, un señor que es fanático de este poeta, y la esposa de este señor, y estas dos personas poco a poco van destruyendo la casa de Bardem, lo que Jennifer Lawrence no le gusta, ¿no? Sí, primero llega Ed Harris, y después llega su esposa al otro día, que es esta Michelle Pfeiffer, Michelle Pfeiffer, y se ve muy bien, ¿eh? para, para sus sesenta y tantos años se ve fantástica la señora, o sea, y pues al final, el tercer acto es brutal, el tercer acto es lo que hace que te guste o te cague la película, porque lleva, lleva la situación a un nivel, o sea, como, o sea, al máximo extremo, o sea, es, puedes verlo como cómico, puedes verlo como apocalíptico, este, puedes verlo como irónico, es, es algo, o puedes verlo como una mierda, ¿no? Que es lo que le ha pasado a mucha gente, por eso es tan controversial, o sea, no tiene, o sea, o te caga, o te gusta, y, y sales de, y te sales de la sala sintiéndote mal, güey, o sea, sí es, el, el final sí es muy fuerte, sí, sí hay una carga emocional muy, muy fuerte en esta película, lo cual le aplaudo, y digo, yo soy fan de, de, de Darren Aronofsky, entonces, no soy como la persona indicada, pero me parece muy, muy bueno. Justo, justo que decían que, que, o sea, que, que el, tanto Darren como la productora ya sabía que iba a ser una historia, pues, muy, muy polémica, y muy sensible, o sea, la historia en general, o sea, que no iba a ser fácil, entonces la han estado, la han estado defendiendo, pues, a capa y a espada, ¿no? Ahora, en, en este sitio que hace encuestas desde los setentas, sobre, aperturas, de, de funciones, digamos, este, el primer día que se, que se pasan en, en un cine, hacen encuestas, y ellos hablan, ¿cómo se llama este movie? Movie algo, no me acuerdo cómo se llama este, este sitio, pero, es, es como Rotten Tomatoes, pero solamente se dedican, al primer día, en el que se, se, un screening, digamos, en el que se publica la película, y de ahí parten a ver, si la comprarías en DVD, si la comprarías en Blu-ray, si la recomendarías a alguien, y cuánto podría ganar, como en el box office, en el primer fin de semana, que es la proyecta, entonces, esta película obtuvo una F, güey, que es la peor calificación posible, que puede obtener, una película, entonces, pero, la verdad es que, la, esta persona que escribía, la, la nota que leí el día de hoy, de ahí varias, muchas muy buena, muchas muy mala, y esta era más neutral, entonces, él, él hablaba de, de que es una gran, gran, gran historia, muy sensible, pero que si es una, una cosa de, una cuestión de, de amar o odiar, por, por justo el final, que es lo que comentas, entonces, quiero pensar que, pues si es justo de, de ir a verla, y, y ver de qué se trata, ¿no? Sí, y, y no olvidar que, pues, el ego de, de este vato es gigantesco, ¿no? O sea, tiene una película, como The Fountain, que, pues, básicamente es encontrar el árbol de la vida, y querer hablar sobre, pues, esta cultura, hasta cierto punto prehispánica, ¿no? Este, tienes el cisne negro, que también habla sobre, eh, la, la locura a la que puede llegar una persona, por, la perfección, este, tienes a, la fama incluso, ¿no? Sí, según yo no buscaba la fama, buscaba la perfección en su trabajo, ella quería ser el protagónico, ¿no? Siempre lo quiso ser, o sea, y lo, y lo, o sea, no, no, pero no por, pero no por lo que ve la gente, pero no por lo que veía la gente, sino por lo que ella sentía, bueno, ese es el pedo de esa película, es la onda de, este, The Wrestler, que también es un, o sea, todas sus películas son muy, muy oscuras, ¿no? O sea, incluso la de Noé, que a mucha gente le cagó la madre, no la vi, es una película bastante oscura, este, pues así es su cine, ¿no? O sea, Requiem por un sueño, no mames, está igual súper, súper, súper oscura, güey, o sea, te acabas sintiendo mal con todas las tomas, sí, te sientes mal por toda la familia, o sea, así es su cine, güey, así es ese vato, es culero, son, son temas sensibles, siempre han sido temas sensibles, oscuros, y retratados fríamente, güey, sí, o sea, el güey es culito para contar sus historias, muy bien escritas todas, muy bien escritas, o sea, te digo, pero igual, ahí es donde, es lo que la gente le molesta o le caga, ¿no? Que sienten que se jacta demasiado, como la de Noé, que pues reescribió la Biblia, ¿no? Y eso fue lo que le cagó un chingo a bastantes grupos cristianos, católicos, etcétera, este, o sea, así es su estilo, entonces, o te gusta o no te gusta, así de sencillo, esta película definitivamente está dentro de las menos fáciles, de ver de este cuate, pero, pues, vale la pena, porque sí, es una película de entrada, producida por una, una, una gran distribuidora, que es Paramount, este, y que pues, güey, solo, solo a mí, solo por ese simple hecho de que una, una distribuidora gigantesca te puso dinero para que hicieras esta locura de película, está cabrón, y más con todo el bagaje, o sea, con todas las películas que se estrenaron este año, y el año pasado, o sea, no, no hay ninguna película con este estilo y con esta calidad, este, es que podríamos decir que casi, casi es un, o sea, no es un cine de autor, porque la verdad es que no ha, no ha innovado el, en la cinematografía, o sea, como, como Tarantino, quizá, ¿no? O como Wes Anderson y la, y la, lo puedes llamar, lo puedes llamar, lo puedes llamar cine de autor, desde el hecho de que, al ver una película, Darren Arropski, sabes que es él, exacto, o sea, pero hablando de la pantalla, bajo ese precepto, es de autor, entonces, si pensemos que es un cine de autor, o, pero, esa no es una justa, a lo mejor, mucha, mucha gente dirá, no, es que no es cine de autor, por esto y por esto, pero al final, si es alguien, que tiene un sello, lo identificas como, exacto, lo identificas como que es una película de él, exactamente, con todo, y que tiene muchas referencias a, a un chingo de directores, o sea, de cine italiano, güey, a Kubrick, o sea, en esta película es más evidente, pero, pues no mames, o sea, no es una película, que un estudio grande, estaría produciendo, sinceramente, o sea, no, no, no cabe en este 2017, porque es un, es un güey que, tiene varias producciones, todas, todas del mismo pedo, pues al final del día, es un Star System, esto güey, o sea, ¿por qué es Bardem, y por qué es Jennifer Lawrence? Jennifer Lawrence es, tengo entendido que es su pareja, no, aparte de eso, es, es box office asegurado, güey, eso sí, sí, o sea, y, y Bardem también, güey, es box office asegurado, a Jennifer Lawrence nada más le falta salir en una de Marvel, güey, o sea, todo, todo actor de Oscar, güey, va y sale después en las de Marvel, para, para pudrirse, pues ya es X-Men, güey, pues ya es X-Men, güey, pero pues X-Men, está de caquita, güey, pero ese es otro tema, todo lo que haga Fox, superhéroes, es popó, entonces, bueno, eso lo podemos tocar en otro, otro momento, pero, sí, acuérdate que sacaron ellos también la de este, güey, no todos, ah, bueno, sí, y Logan, que no estuvo tan mal, pero ese Logan, pues no es el Logan, porque es un Logan alto, mamado y guapo, que le salen las garras de aquí, lo cual es una mamada, güey, pero bueno, pero pues sí, yo, yo digo que la vean, este, si se quieren, si quieren sentir, en una película, véanla, se van a sentir incómodos, se van a molestar, se van a incomodar, y seguramente, si llevan a, si son vatos, si llevan a su novia, probablemente su novia salga muy molesta de esa película, este, si son morras, y les gustan las películas raras, seguramente van a salir incómodas, por, por una escena en particular, que sí es, un tanto cuanto gráfica, pero véanla, o sea, sí, no, y justo, justo, si vieron también las hijas de abril, que también fue incómoda, o sea, la temática era muy incómoda, güey, no, güey, las hijas de abril está, digo, pero, pero, porque juegan más con tu cabeza, no es gráfica, o sea, no es, las hijas de abril no era gráfica, pero al final, a mucha gente le incomodaba, como que acaba de ver a la mamá, echándose al chavito, que te roba a la hija, eso, o sea, es algo que es muy sensible, esto, es oscuro y sensible, güey, entonces, bueno, ahí está la recomendación, vayan, también, también, esta semana, este fin de semana salió el disco de The Killers, el nuevo The Killers, nuevo de Circa Survive, cuál otro llegó, la semana pasada salió el nuevo de, del, Hundred Waters, también, hay muchos discos nuevos, entonces, entrenle a todo eso, y nos platican, por medio de, el chatcito que tenemos ahí en, en Facebook Live, vamos a poner, es momento de poner las flecas nuevamente, diagonal gástrico en Facebook, arroba el gástrico en Twitter, el señor, Juan Cristian Aguirre, en pantalla, presumiéndonos, su tele, arroba el faro de la luz, y yo mero, arroba arroba la nerda en Twitter, y ahora sí, te ibas a decir algo, estoy seguro, no, no, sentí que estaba interrumpiendo, por las flecas, no, pues, saluditos, saluditos, a Roma Moss, este, a Roma Moss, que, por lo regular, nos ve y nos corrige, gracias, gracias, nos ayudas a, a seguir haciéndolo, no tan mal, este, Diego Arevalo, el famosísimo, lleno de futbolero, saludos, este, Leticia, famosísimo, te falta, te falta ver más futbol, amigo, me falta escuela, vea güey, si, voy a dar escuela, este, Leticia Meneses, saludos, este, May R. Espinosa, también saludos, saludos a, no sé por ahí, María Guadalupe Aguirre, Britt Higgins, Alberto Urrueta, también lo tengo por ahí, quien más por acá, dio likes, creo que ya son todos los que tengo, o que puedo ver en este momento, saludos a todos ellos, saludos, y a los que vieron el partido de México Honduras, pues, que hueva, y también el partido de los Cardinals, pero que fueron, pero que si fueron al partido, que bueno, porque su boleto, pues igual valió para, donación después, no, exactamente, ahí estamos, esta fue la edición número 30, 30, 29, no, no, 30, no, yo le puse 30, güey, yo le puse 30, no, está bien, a lo mejor era la 29, pero yo le puse 30, güey, entonces ya, la próxima será la 29, total, para nuestros 18 mil, este, viewers, diarios, disculpen, si no nos equivocamos, lo voy a ver en este momento, si era la 29, y le puse 30, ahorita le cambio, perdón, es la 29, la próxima semana va la 30, muy bien, la próxima semana la 30, muchas gracias por vernos, denle like si les gusta, mañana nos vemos en YouTube también, en diagonal gastricast, ahí pueden entrar, youtube.com, diagonal gastricast, ahí está también, y pues nada, nos despedimos, pásenla bien chingón, sigan ayudando, en los centros de acopio, faltan muchas cosas, viene todavía las semanas, cuando toda la gente se lo olvide, va a haber mucha gente sin casa, viviendo en los albergues, entonces, trataremos de recordarles también eso a ustedes, a los tres que nos ven, exactamente, sí, compártanlo, entonces, este, ya saben, papel de baño, siempre hace falta, en los albergues, toallas tan pequeñas, toallas femeninas, tampones, pañales, pañales para adultos, pañales para niños, toda la gente que no tiene casa, o que no puede regresar, porque su casa está mal, o que neta no tiene casa, están ahí, entonces, hay que seguir ayudando en eso, nos vamos, próximo lunes, 9 de la noche, estamos viendo cuando regresará, escenas, porque, íbamos a tener a Budaya, el pasado, Valsen, se nos cayó la ciudad, no, pues se nos cayó todo, entonces, el manager de los Budaya, estaba en chinga, pero bueno, luego lo vemos, pásenla bien, que estén chingón, cuídense mucho, y sigan ahí, buena semana, bye, chao, chao, y sigan, y sigan, la vida, la vida, la vida, Gracias.